Bueno, volvemos a hablar de los guardavidas. Presten mucha atención porque venimos siguiendo este tema. Es muy importante, en Mar Chiquita, el sábado 25 hay una marcha por seguridad e incumplimiento de las leyes. Presten atención porque así se lo contamos. Y hablamos, claro, del reclamo de los guardavidas. Este sábado 25 de enero se invita a marchar por las calles de Acapulco a vecinos, turistas y todos aquellos que comprenden que los guardavidas son una pieza fundamental para que la maquinaria turística funcione. Para que el destino como tal esté perfectamente preparado para recibir de manera segura, organizada, a sus visitantes. Y les garantice un derecho adquirido a los vecinos y vecinas del pueblo. Para eso, es primordial que el municipio a través de sus funcionarios haga cumplir la ley. Y que respete las garantías laborales de los guardavidas de los balnearios privados. Y respete el derecho a paritarias del gremio en su conjunto. Abriendo así el diálogo con sus representantes sindicales. Las trabajadoras y trabajadores han perdido casi el 60% de su salario debido a la inflación. Tienen que discutir cómo recuperarlo. Así se construye la democracia, así se gestiona para todos. Y es así también como esta marcha por seguridad y cumplimiento de las leyes se prepara. Esta movilización para el sábado 25 por la noche. Esto será por el centro de Santa Clara del Mar. Reclaman respuestas del municipio a varias irregularidades del sector público y privado. Los guardavidas del partido de Mar Chiquita afrontan una nueva temporada de verano con diversos inconvenientes para desarrollar su trabajo. En esta ocasión, con reclamos por la apertura de la negociación de paritarias. Y fundamentalmente por urgentes mejoras en la cuestión de seguridad en las playas. El secretario general del sindicato de guardavidas del distrito, Alejandro Axiaresi, manifestó el malestar de los trabajadores del sector para con la gestión municipal. Por un lado, por la falta de guardavidas en muchos sectores costeros del partido. Y por otro, por la demora en la apertura del diálogo para debatir el aumento salarial de este año. Los guardavidas del partido de Mar Chiquita afrontan esta nueva temporada de verano con diversos inconvenientes para desarrollar su trabajo. Y en esta ocasión, como dijimos, los reclamos son por la apertura de la negociación de paritarias y fundamentalmente por unas mejoras urgentes en cuestiones de seguridad en la playa. Faltan guardavidas en varios sectores del partido. Por ejemplo, en Camet Norte, en La Caleta, donde hay cientos de metros de playa. Hay cinco balnearios privados que tampoco quieren discutir paritarias y que tienen a guardavidas trabajando en negro. Sin cumplir prácticamente ninguno de los requisitos de la ley. Es una situación que se repite, que se pone y que justamente se ponen refuerzos a trabajar de manera precarizada por dos meses, agregó a Chiaresi. Hay muchas cuestiones a resolver que tienen que ver con la seguridad. No conozco.